No tengo todo lo que quiero, pero fiel ha sido tú No se han cumplido mis sueños, pero tú perfecto tanto has cambiado Si a mí me has amado con una de paz, jamás me amará No has pasado que puedo tocar, contigo hasta el final Tu fidelidad me basta, tu fidelidad es dolor Lo que necesito es lo que quiero para vivir Tu fidelidad me basta, tu fidelidad es dolor Lo que necesito es lo que quiero para vivir Me amas como nadie, me cuidas como nadie No hay nada que tu amor no pueda ser, no Me amas como nadie, me cuidas como nadie Tu fidelidad me basta, tu fidelidad es dolor Lo que necesito es lo que quiero para vivir Tu fidelidad es dolor Lo que necesito es lo que quiero para vivir Lo que necesito es lo que quiero para vivir